Soy Marta Alicia Velázquez Machuca, coordinadora del Programa de Doctorado en Conservación del Patrimonio Paisajístico del Nodos y del Michoacán, del IPN. En este periodo de contingencia sanitaria, las actividades en el programa de doctorado se han llevado a cabo de manera usual, como fueron planeadas al inicio del semestre, sin retraso alguno. Esto ha sido posible gracias a que el programa fue diseñado en una modalidad mixta, presencial y en línea, donde las clases virtuales forman parte esencial de nuestras actividades académicas. Una situación similar se ha presentado en la sesión de cuerpo académico del programa de doctorado, la cual se llevó a cabo el pasado 7 de mayo, y donde tuvimos la grata sorpresa de que la totalidad de profesores adscritos al programa pudieron conectarse y participar en la reunión virtual y así también formar parte de la toma de acuerdos necesarios para la adecuada operación del programa. Es de reconocer que para el logro de estos objetivos, hemos contado con la oportuna asistencia de técnicos y administrativos de nuestro centro, el CIDI Michoacán. Nuestras sinceras felicitaciones por su dedicación y responsabilidad en el trabajo. Gracias por ver el video.